Y esto es lo que me aterra, señor, que existan gavillas de esta naturaleza. Así vamos a seguir tratando de que mi papá esté resguardado. Ojalá pueda llegar a cien y pasar de cien. Sin duda alguna, Ignacio López Tarso es una leyenda viviente. Su carrera aborda el cine, el teatro, la televisión y hasta el mundo de la música. Parece que el día de hoy ya le dijo adiós a los escenarios. Por esta razón hablaremos de este queridísimo actor. Ignacio López Tarso nació en México el 15 de enero del 25. Y aunque muchas personas no lo crean, él tiene 97 años de edad. Él vivió su infancia en distintos lugares de México, como Guadalajara, Navojoa, Hermosillo, Veracruz y muchos más. Ya que sus padres constantemente tenían que mudarse porque tenían trabajo en estos lugares. La primera experiencia de Ignacio como actor fue en el teatro. Él lo vivió siendo un niño, cuando un sacerdote que venía de los Estados Unidos organizó un grupo teatral a beneficio de un seminario. Ignacio se integró a este grupo, ya que desde muy niño con apenas 8 añitos de edad, le encantaba ayudar a los que tenían menos que él. Luego de esta actuación, él quedó encantado con el arte, de aprenderse un guión, actuar, estar en un escenario, vivir de los aplausos. Así que comenzó a formarse a nivel profesional. Luego de participar en esta puesta en escena, siguió participando en otras y a su vez estudiando. Pero sin duda, el gran salto que Ignacio López Tarso dio fue en el cine, cuando en el 54 debutó en la película La Desconocida. Luego de esto lo pudimos ver en muchísimos filmes más. Y es que estamos hablando que él ha participado en más de 50 películas, siendo la última titulada Los Lobos no están hechos para el circo, la cual grabó en el año 2021. Con casi 100 años, Ignacio López Tarso es un hombre que todavía tiene mucha energía, que todavía sale a la calle, que todavía actúa y que tiene mucho para dar. Sin embargo, en este 2022, sí se ha encontrado con varios contratiempos de salud. Muchos afirman que ya no puede caminar, que ya se encuentra en silla de ruedas. Por situaciones propias de la edad, él siempre se ha destacado por los papeles que siempre nos llegan al corazón. Ignacio López Tarso tiene una carrera increíble y estupenda, porque es un artista completo. Él ha estado en cine, teatro y televisión. Hace poco se filtró, a través de medios de comunicación, que el actor había decidido retirarse de los escenarios, aunque en este pasado 2021 había declarado que no pensaba aún en el retiro y que se estaba rehusando a hacerlo. Pero al parecer, por algunas recomendaciones médicas, el actor ya se encuentra en su casa sin salir, ya que según un comunicado de su publicista, Ignacio López Tarso ya estaría retirado y solo está esperando a que le hagan un gran homenaje en vida. Porque él definitivamente lo merece. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.